Chicas, ¿desayunamos o qué? Coco, ¿va? Habrá que coger... Energy. Eso, Lucio. ¡Va! Vamos a contar el secreto de Aleixia, que es desayuno, de competir, huevo revuelto, con licor. El secreto nunca contado. ¿A qué chico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es un clásico de los vidrios, ¿eh? Madre, no. ¡Lagartija! ¡Coge, papi, tengo un lagartija! ¿Qué lagartija Nico no llega? ¿Cómo que la quiere coger? ¡Coge, coge, que la quiere coger! Que no, que no, que llegamos a la de... ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Limpio para brisa, para brisa, limpio para brisa, bache, 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 bache.